Andando al mercado de mi pueblo Oh sí, el argüentero, sí, sí Descargaba las plantas y a todos nos contaba sus hazañas Y haciendo alarde de sus bañas un montón de historias nos contó Que a de la fruta Aunque era su mamá le respetaba a su compadre Le agarraba los pelones y el lechito y calientito por el barrio Se contó Que a de las flores Escondido en un pasillo le aventaba un crebelillo Y el marido se dio quita y una buena correntiza Al suzoguillo le plantó La de la cocina Que también era su prima y a la prima se le arriba Le pedía el muy descarado, se mochara como siempre con la torta Sí, señor Y el mariposito de la esterilada Ay, ese sí que no ¡Kip Music! ¿Los del dinero? Este es el mini Andando al mercado de mi pueblo me encontré que estaba bien alborotado el gallinero Oh sí, el gallinero Sí, sí Estas eran las chismosas de la cuerda que gritaban que les había llegado el arco entero Oh sí, el arco entero Sí, sí Les cargaba las ventajas y a todos nos contaba sus hazañas Y haciendo alarde de sus mañas un montón de historias nos contó Y la de la fruta Aunque era su comadre respetaba a su compadre Le agarraba los melones y se echaba calientito por el barrio Se contó A la de las flores Escondido en un pasillo le metaba un clavelillo Y el marido señorita y una buena correntiza Su sonido le plantó La de la cocina Que también era su prima y a la prima se le arriba Le pedía el muy descarado, se mochara como siempre con la torta Sí, señor Y el mariposito de la estética A ese sí que no Ay, papi, bien, dale una despeinada, pues No, hombre, ¿cómo crees? Son siete años de mala suerte Y aún no salgo de los primeros tres ¡Perrísimo!